Si siempre me has de ser un fruto ajeno aléjate no quiero tu embeleso tu entraste en mi existencia como un sueño pero yo te deseo en carne y hueso Si siempre me has de ser un fruto ajeno aléjate no quiero tu embeleso tu entraste en mi existencia como un sueño pero yo te deseo en carne y hueso vete por siempre sombra peregrina testigo de los crímenes confeso de un corazón que le he tomado de besos que nunca en mi será de carne y hueso vete por siempre sombra peregrina testigo de los crímenes confeso de un corazón que le he tomado de besos que nunca en mi será de carne y hueso y hueso y hueso y hueso Gracias.